Quizás te preguntes si DaVinci Resolve es para ti, y si va a significar una verdadera diferencia en tu cortometraje. O quizás una vez lo bajaste y al abrirlo inmediatamente lo volviste a cerrar, porque lo viste muy complicado. Yo te comprendo, porque a mi también me ocurrió. Por eso es que hemos desarrollado este tutorial en español con material sobre colorización de otros autores, para que paso a paso te podamos ayudar a comenzar con el DaVinci Resolve 17 y convertir tus tomas en verdaderas obras de arte. La primera vez que lo abras, te vas a encontrar con el manager de proyecto, donde vas a encontrar un proyecto sin título. Yo ya he agregado otros proyectos, así que el mío se va a ver algo diferente al de ustedes. Para comenzar, vamos a crear un nuevo proyecto, pulsando doble clic sobre el proyecto sin título, y listo, hemos comenzado. Vamos a guardar el proyecto, selecciona un nombre, y ya estamos listos para comenzar. DaVinci Resolve está dividido en 7 páginas o módulos. De izquierda a derecha, podemos seguir el flujo de trabajo, desde importar el material en la página de Media, ensamblar nuestra edición en las páginas de Cut y Edit, y trabajar en efectos especiales y gráficos en la página de Fusion. Realizar nuestra colorización o etalonaje digital en la página de Color. Diseñar y mezclar nuestros audios en la página de Fairlight, y finalmente exportar nuestro proyecto en la página de Deliver, así de sencillo. La página de Media es donde podemos escoger nuestros clips, dándole doble clic, importándolos al proyecto, o también jalándolos desde el Media Pool. Voy a importar algunos que ya están preseleccionados, de manera que apenas los importe, podemos ir a las páginas de Cut y Edit. No se deben confundir porque hay dos páginas para cortar y editar, ya que la página de Cut es una versión limitada de la página de Edit, y se utiliza para ediciones simples en los canales informativos de televisión y en video podcast como para YouTube. También, como este tutorial va a tener un énfasis en colorización, apenas vamos a mencionar las demás páginas o módulos. La página de Fusion es para realizar efectos especiales, y la mayoría de los directores de fotografía jamás la van a utilizar. Comencemos a adentrarnos en la página de Color. En la parte superior tendremos el visor, a su derecha, el árbol de nodos, donde le hacemos seguimiento a nuestras correcciones de color. En la sección central tendremos los diferentes clips, cada uno representado por una miniatura. Tendremos nuestras herramientas de colorización. Antes de que empecemos a colorizar, vamos a discutir la terminología básica de cómo definimos el color. Los tres términos básicos que utilizamos para definir el color son el hue o tonalidad, saturation, para definir la cantidad de color o saturación del mismo, y luma o luminancia, que se refiere a lo brillante u opaco del tono o hue. También es importante aprender a leer los instrumentos, como lo son el monitor de forma de onda y el vectoscopio. El monitor de forma de onda en el modo de superposición de color nos permite corregir la exposición, y con el modo RGB seleccionado nos permite chequear la opción de colorización. También nos ayuda a realizar un correcto balance blanco y alinear los tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul, red, green and blue. El vectoscopio, en cambio, corresponde directamente con la rueda del color y te señala cuáles colores existen en una imagen y cuál es su saturación. Mientras el trazo del vector se encuentre más alejado del centro, mayor saturación tendrá. Aquí verás un flujo de trabajo sencillo, pero poderoso, que te va a ayudar en la corrección de color. Primero, corregimos la exposición o el brillo de la imagen. Segundo, el balance de blancos o temperatura de color. Y si tiene cualquier otro problema adicional. Y por último, vamos a incrementar o reducir la saturación de los colores. Esto tendrá más sentido cuando lo practiquemos. Vamos a escoger esta toma. Hagámosle la corrección a su exposición, usando las ruedas de colores primarios. Las ruedas horizontales ajustan la exposición y los potenciómetros en la mitad de la rueda de color ajustan el color. El lift o control de elevación ajusta las sombras y las partes más oscuras de la imagen. El gain o ganancia le sirve a las partes más claras de la imagen. Y el gamma para los tonos medios y todos los que estén en ese sector. La cuarta rueda es el offset o el control de compensación. La cual sirve para ajustar la imagen en su totalidad y que utilizaremos en ciertas ocasiones. Viendo la imagen podemos notar que está totalmente plana y así es como debería estar. Para que la imagen mantenga todos sus diferentes matices, es recomendable que la captura de las imágenes sean lo más neutrales posibles. Lo primero que vamos a hacer es ajustar las sombras con el control de lift. Mientras vemos el monitor de forma de onda, queremos subir las sombras de manera que se encuentren encima del nivel 0. Luego vamos a subir los highlights de manera que en el forma de onda se encuentren cerca del 100%. Acto seguido vamos a subir los tonos medios mientras subimos el nivel de gamma. Esto nos va a dar un buen contraste y una buena exposición. Este es apenas el primer paso. Lo próximo es arreglar la temperatura del color ya que nuestra imagen se ve un tanto demasiado cálida. Podemos notar que el rojo domina los tonos medios y los highlights en nuestro monitor de forma de onda. Nuestra meta es hacer que los colores se alineen de manera equivalente y alcanzar un perfecto balance a blanco. Lo primero que debemos encontrar es algún objeto blanco en la imagen. Por ejemplo, la parte superior de esta furgoneta. La forma más eficiente de hacer esto es buscar el gotero del balance a blancos, que se encuentra debajo de la rueda del lift. Apenas convenimos lo que es blanco, el resto de los colores proceden a ajustarse automáticamente. Ahora, no tiene que quedar exactamente como lo deseas y por eso lo puedes ajustar un tanto más en forma manual, usando la temperatura y el tinte. En este caso, ya que quedó un tanto frío, podemos devolverle un tanto la calidez. Para finalizar esta etapa, agreguemos la saturación al color y compara la toma con y sin la corrección. Excelente, ahora que nuestra primera toma está corregida, sigamos adelante. La temperatura de color en esta toma tampoco se ve bien, así que volveremos a usar el gotero del balance a blanco, esta vez sobre su morral. Y luego lo refinamos un poco manualmente. Para terminar, vamos a agregarle también un poco de saturación. Ya estamos corrigiendo la tercera toma y queremos lograr equipararla a la primera, por razones obvias, ya que es prácticamente un plano más cerrado de nuestra toma inicial. Para comenzar con buen pie, vamos a copiar las correcciones que le hicimos a la primera toma. Para esto, vamos a ir a esa primera toma, la seleccionamos en el monitor, abrimos la galería y con un clic derecho vamos a seleccionar una captura. Grab Still. Lo que logramos con esto es guardar nuestra corrección para usarla posteriormente. Ahora, regresando a la tercera toma, vamos a hacer clic derecho en Apply Grade y Bingo. No está perfecto, pero nos brinda un excelente inicio, aunque reconocemos que aún falta algo de trabajo. Para lograr un match entre las dos tomas, vamos a seleccionarlas en una pantalla dividida con los clips seleccionados. Si le aplicamos Control Click en la toma número 1, podemos verla una al lado de la otra. También podemos ver el monitor de forma de onda de ambas tomas, lo que nos va a hacer el trabajo de match muy fácil. Utilizando el control de Offset, podemos de una forma muy práctica emular las sombras, tonos medios y los highlights de la toma en cuestión. Por cuestiones de tiempo, yo me adelanté y le hice corrección de color al resto de las tomas. Pero en este plano podemos notar que su vestido pareciera tener un verde diferente a las otras tomas. Para arreglar esto, tenemos que realizar lo que llamamos una corrección de color secundaria, exclusivamente sobre el vestido. Afortunadamente, podemos hacerlo muy fácilmente creando un nuevo nodo. Y para eso vamos a usar una de las herramientas favoritas mías, la cual es Hue vs Hue, donde colocamos dos puntos en el espectro de color para aislar los tonos verdes. Luego agregamos un punto y lo subimos un poco para mover el tono de ese verde hacia el amarillo. Todavía se ve un tanto demasiado saturado, así que vamos a ir a la Hue vs Sat. La finalidad de esto es aislar los tonos verdes una vez más y agregar un punto medio de manera que podamos quitarle algo de saturación. Perfecto, podemos decir que nuestra corrección base está hecha, pero imagínense que el cliente tiene una idea de que quiere cambiar el vestido de la modelo del color verde al color magenta. El problema es que hay mucho color verde en todos estos planos. La única manera que se pudiese aislar el vestido sería con la utilización de máscaras. Vamos a seleccionar esta toma de la modelo, por ejemplo. Primero voy a usar el Hue vs Hue para aislar el verde y cambiar el vestido a magenta. Como pueden ver, quedan afectadas las matas y los árboles. Entonces, voy a seleccionar la máscara en círculo, pero observo que tampoco me va a ayudar. Si decido realizar una máscara con la herramienta de curvas alrededor de la figura, tiene que ser muy precisa y cuando le vaya a seguir con el tracker no va a funcionar. Tanto sus brazos como sus piernas se mueven demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la única solución sería realizar un rotoscopio cuadro a cuadro. Pero gracias a Magic Mask, solo tengo que señalar el vestido y el software va a determinar los bordes del sujeto y automáticamente lo va a aislar. Con la herramienta de Mask Overlay puedes percatarte si la perforación es suficientemente buena. En caso contrario, puedes agregar ciertos trazos azules donde la máscara esté incompleta y trazos rojos donde le sobre. Posteriormente, le das al botón de Play Forward y el software te va a calcular la máscara para todo el plano. Listo. Tiene ciertos defectos, pero definitivamente nos ha ahorrado bastante tiempo. Ahora, voy a deshabilitar el nodo y vamos a continuar con nuestro próximo paso que es crear un look para todos estos clips. Voy a mostrarles una forma rápida de aplicarles un look a varios clips que les va a ahorrar muchísimo tiempo y va a darle seguridad de que van a tener un look consistente en todos los planos. Para realizar esto, vamos a seleccionar todos los clips usando la mayúscula para aplicársela a toda la fila de tomas. Luego, con el clic derecho, escoges la opción Add into New Group. Se recomienda darle un nombre. En este caso, lo vamos a llamar el aviador, ya que va a estar inspirada en el aviador del director Martin Scorsese. Vamos a cambiar de Clip a Group Post Clip. Esto significa que cuando realices un cambio, lo va a aplicar a todos los clips del grupo. Por ejemplo, si yo agarro un color arbitrario y se lo cambio a uno de los clips, como verán todos los demás planos del grupo, van a adquirir el mismo cambio. Veamos, voy a resetear este último ejemplo y ahora vamos a crear el look. El aviador es una película bastante irreverente en términos de gradación de colores. En varias escenas tiene diferentes colores de acuerdo a la época. Pero lo que unifica el look de esta película es que la mayoría de las paletas son de dos tonos y eso lo convierte en algo muy fuera de lo natural. Por ejemplo, en esta escena todo es aguamarina y rojo. En esta otra todo es rojo y verde. Aquí rojo y azul. Ahora, todas estas colorizaciones tienen que ver con la dirección de arte, pero nosotros podemos crear un look inspirado en esta película y que se vea bien con las tomas que hemos colorizado. La meta es crear un look en base al color naranja y el verde, que suponemos otorgará una mayor expresividad a nuestras tomas. Para organizar el material, daremos un clic derecho en un nodo que llamaremos contraste. Ok, para este ajuste vamos a utilizar el Custom Curves, que nos permite realizar ajustes complejos a la exposición. Rápidamente vamos a explicarle cómo funcionan estas curvas de ajuste. El extremo inferior de la línea ajusta las sombras y el extremo superior ajusta los brillos y podemos agregar los puntos que necesitemos a lo largo de la curva para ajustar el contraste. En este caso no queremos alterar drásticamente ambos extremos, pero entre ellos hay dos regiones que vamos a denominar Undertones y Overtones, que vamos a traducir como subtonos y matices, a falta de una mejor traducción. Marco un punto en los subtonos y contrasto un tanto la imagen, y hago un punto en los matices y le subo sutilmente el brillo para equilibrar el contraste. Y para un toque final quiero agregar uno de los LUTs de la colección de 70 LUTs Master Collection, que puedes bajar gratuitamente desde Color Grading Central. Pero antes quisiera decirles, ¿qué es un LUT? La palabra LUT se origina por las siglas en inglés, Look Up Table, pero ¿tablas de qué? No, esa no. Es una tabla de valores como aprendimos en la escuela. Vamos a explicarlo con gatos. Esta máquina tiene una fórmula que convierte a los gatos naranja en gatos azules, y cada vez que colocamos un gato anaranjado, lo convierte en un gato azul. Ahora agreguemos otra fórmula donde introduces un gato gris, y esta lo convierte en un gato verde. De manera que tenemos un grupo de fórmulas que le cambian el color a los gatos. Y podemos agregar más fórmulas de manera que cualquier gato va a cambiar al color que nosotros decidamos. Ocurre lo mismo con los colores de una imagen. Insertamos los valores y estos se cambian de acuerdo a lo que nosotros decidamos. Algunos LUTs incrementan la saturación de los colores. Otros incrementan el contraste. Algunos hasta cambian los colores totalmente. Aunque la mayoría de las veces es una combinación de estas tres funciones. Pero no importa qué tan complicada sea la imagen, siempre será una combinación de fórmulas que van a alterar los colores de dicha imagen. Pero lo más importante, ¿para qué sirven los LUTs? Bueno, en el mundo audiovisual tienen muchas utilidades, pero las más comunes son para ajustar los monitores, almacenar tonalidades de colores para ser utilizadas en diferentes ocasiones, permitir que tus imágenes se vean mejor o darle cierto estilo. Ahora, ¿cuáles programas utilizan los LUTs? Bueno, una gran ventaja de los LUTs es que la mayoría de los programas los pueden utilizar. Desde DaVinci Resolve, SpeedGrade, Premiere Pro y Final Cut. Incluso Photoshop puede aplicar LUTs a sus imágenes. Esta es una de las grandes ventajas de usarlos en vez de otros métodos de colorización. Chequea el portal Grand Control para incluso descargar ciertos totalmente gratuitos. ¿Por qué gratuitos? Porque te amamos. Y además, porque es nuestro primer paso para la dominación mundial. Ahora, quiero mostrarte cómo podemos obtener una vista previa de estos LUTs en tiempo real. En la parte superior izquierda de nuestra pantalla, encontraremos la opción del navegador LUT. Sigamos adelante y hagamos clic en él. Y ahora tenemos una lista de todos nuestros LUTs. Ahora, esto también es lo mismo que si hiciera clic derecho en una nota para ver una lista de LUTs. Pero la gran diferencia aquí es que tener una vista previa del lote antes de aplicarlo, y esto hace encontrar el LUT adecuado para su proyecto, sea mucho más fácil. Navegaré hasta el 70 LUTs Master Collections, y al pasar el cursor sobre las miniaturas de cada LUT, veré una vista previa en tiempo real en el visor. Elegiremos un LUT de tres tiras haciendo doble clic en él. Al principio, verás que es demasiado fuerte, pero está bien, porque podemos marcarlo para probar, yendo al panel de teclas y tirando hacia atrás en el control de ganancia de salida, hasta que tengamos un resultado con el que estemos satisfechos. Esto da el empujón final que necesitaban estas imágenes. Ahora démosle play y observemos. ¡Qué aspecto tan genial de verdes y naranjas! Está bien, para terminar todo esto, saltaré a la página de Fairlight. Aunque hemos puesto mucho énfasis en la gradación del color, que sentimos que es la mayor fortaleza de DaVinci Resolve, creo que también vale la pena señalar la página de Fairlight, que nos brinda herramientas de audio profesionales que normalmente solo podemos encontrar en programas de producción de cine y televisión de alta gama. En nuestro caso particular, no tenemos ningún audio con estos clips, y por lo tanto, podemos saltar a la página de entrega, o Deliver Page. La página de entrega tiene cuatro secciones. La configuración de procesamiento, el visor, la línea de tiempo, y la cola de procesamiento, donde básicamente presionamos Go. Este proyecto lo vamos a subir a YouTube, y así podemos seleccionar uno de los ajustes preestablecidos convenientes. Especifique una ubicación para exportar, y finalmente haga clic en agregar a la cola de procesamiento, y luego comenzar a renderizar. Es tan fácil como eso. Bueno, sé que hemos cubierto muchas cosas aquí, pero el propósito ha sido ayudarlo a comenzar en Da Vinci Resolve para que puedan empezar a ver la diferencia en sus cortometrajes hoy mismo. Hasta luego. Hasta luego.